Parece domingo. ¿Es lunes? Sí, yo sé que es lunes, pero parece domingo. ¿En serio creen que se van a ir de viaje? ¿Por qué no? ¿Tu vieja? Mi vieja viene al extranjero. Me manda plata. ¿Con tu vieja? No, se casó con un huevo. Bueno, ¿y qué te gusta? ¿De qué? De estudiar, pues. Muchas cosas. Repartir volantes, así. Ceritas, todo. Algo hay que hacer, ¿no? Eres igualita. ¿Eh? A tus fotos. Yo soy Andrés. ¿Te acuerdas que comenzamos por chat? Pero no tiene foto de perfil, ¿no? No. Ya veo por qué. Un chiste. ¿Qué? Eso. Eso. ¿Qué pedido dejo a este huevón? Como ese porno local. ¿Quién compra a esta huevada? ¿Qué pedido dejo a esa gente? Vamos a hacer el video. Ahora, ¿el tema es con quién? Un tío. Han venido a dejarle una mierda y no se llevo nada, güey. ¿Qué ibas a hacer, güey? ¿Le ibas a pegar? Estás güey, güey, güey. ¿Tú has escuchado lo que es la corbata colombiana? No, Andrés. ¿Qué es la corbata colombiana? Cuando un huevón lo agarran, le cortan el jugular y se la sacan las necuas de acá. ¿Qué chucho me cuentas eso? Se hacen en las mafias. No sé las putas.